Uno de los mayores genios de la historia teorizó que es imposible detener el tiempo. Pero se detuvo. Esos ratos, esos instantes, esos momentos que de verdad te importan. El tiempo es algo único. El mayor regalo que podemos hacer es invertirlo los unos en los otros. El tiempo nos hace iguales. No podemos comprarlo, negociar con él. Robarlo o pedirlo prestado. Diferencia lo importante de lo superficial. Porque solo hay algo más valioso que el tiempo. ¿A qué lo dedicas? Tiempos gloriosos, grandes momentos, instantes inolvidables. Segundos decisivos. Cuando ya no queda tiempo. Cuando pasa muy despacio. Cuando se te escapa entre los dedos. O cuando parece que no acaba nunca. Momentos que cambian la historia. Y esos que no cambiarías por nada. Y que volverán. Porque sin ellos muchas cosas no tienen sentido. Pero sobre todo nos hace preguntarnos. ¿A qué dedicas el tiempo que te importa? O que la vida... O que no se mira. O que es algo que te importa. Por lo que te importa.